Si yo los hago Y como Alli esta una parrita Si quiere venga les voy a enseñar como los hago Venga ya va a ver Es facil Solo de esta varita se puede ver Ya va a ver Es raro que pique tambien Porque si se baja hasta aqui Es mucho pica Poquito tiene que ser Es que se baja hasta la mitad casi Porque si no Se arruina ya papi Este pensó que yo estos los compraba Si ese pensé yo Le voy a preguntar que se los compra No hombre este yo los hago Pero suenan duro Cuando los hago bien Si suenan duro Cuando los hago bien No es que suena Pero mira porque me las jodan Porque otro Si Estoy nervioso me puse Este usted lo hizo Y este si yo lo hice Y este si yo lo hice ¿Viste? Mira a mi que cuello Me cuesta un poco Es que si no es sopladura Es que si no es sopladura Supongo Es que apriatele a este Aquí donde Tiene la ruedurita así Pégatela No puede No de aquí No de aquí No la agarren No puede No de aquí Ya, ya está de momento. Este pita es más bonito, mire. Es que hoy ya leí, ya. Estoy chupitadora. Uy, usted me quitó la suerte para pitar, porque yo no puedo pitar. ¡Davi! Rene. ¡Pues chica bichito! Está rosadito se ha puesto el mono, güey. ¿De qué, pues? ¿No me había contado a David? ¿De qué no te había contado? ¿Y de qué más, pues? No, es que... Ya sé lo que vos estás pensando, Rene, vos es loco. ¿Qué estoy pensando, pues? Soy mi amiga, vos. Uy, chica bichito. Nos acabamos de conocer. ¿Se acaban de conocer? Ya está pensando mal, va a creer. Sí. No me había contado, bichito. ¿Qué no te había contado? Decime, pues. Es que tenía una amiguita. Varias amigas tengo. No me había contado. Pero no así. ¿Cómo así? No así como ella. ¡Ay, ya no digo nada! ¡Ay, bolul! Ha sido bonita como ella, ¿no? ¿Para que no? No, así no. Calladita lo tenía, que tenía una amiga. No ha sido ahorita, la acababa de conocer. ¡Qué bolul! ¡Qué bolul! Ya lo vi que puso usted. ¿Y pito estábamos haciendo? Sí. Me está enseñando cómo hacerle. Para poder pitar. ¿Para poder pitar? Uh-huh. Hicimos una apuesta y ya pita más duro. Pita más control. Ya no puede pitar. No puede pitar. No puede pitar. Ajá. Pero sí le gusta. Como mi amiga se va a dar. Sí. Pero ya le enseñó hacer pitos a ella, ¿no? No le ha enseñado. No. No le enseñó nada. ¿Y quieres que le enseñe hacer pitos? Sí. La quiero prender. ¿Cómo? Vamos a hacer… ¡Tópedadísimos, la verdad! Le llegas con vecinos. Vamos a buscar una Knowles gruesa. Aquí está. No quiero. ¿Las delgadicas? Las delgadicas no. Bien, pero es más rápida. muy raja si pero a ti le va a quedar un piso que? bonito si porque así es grueso un piso bonito pues si picaron borrene borrene va a quedar que le gusta va si me gustan las mujeres yo no soy como otra gente va que se anda poniendo calzones david pare de molesto hombre me estas molestando pues aaa quiere que no lo moleste entonces con ella pues si y como se llama laura aaa laura hasta el nombre sabe ya no ya no me estas molestando si porque yo no lo estoy molestando con laura o lo estoy molestando aaa no me estas molestando si vos decís que me gusta y que tiene de malo pues quiere que lo moleste con un hombre aaa y vos queres quiere que lo moleste con un hombre aaa tocala pues ven caroleón ven caroleón jajaja 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 le gusta si que pues jajaja 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 le gusta si que pues ay yo me siento incomodo divisa jajaja 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 Nos hemos estado tan pesados así, hombre, de la forma. Y no sé que te sientes incomún. No, sí, ya me voy a ir, lo que pasa es que, este... ¿Como todo, va? No, lo que pasa es que, pues, ahí está... Ya voy saliendo. Porque tampoco, va, no va a estar ahí. ¡De clavo, pues! Párese, pues, David, mire. Esperate que estoy haciendo un pito. Mira, Laura se le queda viendo y usted ahí agachado, güey. Párese. Mira, por tu culpa no me pito, güey. No, no pita. ¿Cuál deje a volar o no me vaya a ir? Pues sí. Pues sí. Pícaro, Luisito. Pícaro, Luisito. Regálelo a Laura, pues. Bonitos los amananzos que tiene. Gracias. ¿Y qué estás haciendo aquí, Mariala? Aquí nomás que me están enseñando a hacer dos tipos. Como chica, Mariala. ¿Y usted? Sí. ¿Usted qué, pues? ¿Qué está haciendo usted aquí? No, vea, pues, lo que estoy haciendo y no le digo de ella, pues. Ah, pero yo escucho otras cosas. ¿Y usted no está volteándome a ver así, güey? Lule? Estábamos bonitos estábamos nosotros. Yo no había venido, ¿no? Bonito. Qué papi que me tenga. Pues Lule, ¿qué? A ver, ¿qué anda haciendo? La babosada, eh. Yo pito lo estoy haciendo y usted? Metidiando. ¿Yo no ando metidiando? No, entonces vayas. ¿Usted por qué se pica? Ajá, pica. 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 ¿Por qué estaba ahí? Bueno, yo oí que le estaba haciendo unas cosas a ella. Y no, eh. Y no, eh. Y no, Laura. Y no, amiga de él, eh. Sí, nos estábamos de conocer. Sí, pero este hijo de Lule, ya lo sé cómo es. Pero ahorita yo no fui. ¿Tienes? Ya. Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás haciendo esto? Pues, ¿qué? Haciendo pito siempre. No, ¿y qué estoy haciendo? Comiendo estoy. ¿Y lo que ando haciendo aquí? Ya te, ya le dije. Que me está enseñando a hacer pifos. Y dime la cachucha que no es mi dueño. Que si le estoy viendo la cara bien. A usted. Que va bien. Y usted no le ponga a chitar. Ay, sí. Porque está enojado, pues. Ah. Y que es un algo, pues. Usted no sabe entonces. No sabe nada. No, yo no. Como ya nos hay metido. Sí. De hecho, que le pregunte. Porque mi chico no sabe. Usted, René, cállese. Y esté seguida. Vete, date en tu vaina. Va, va, va. Ella. Ella, véala bien. Es bonita. Sí, es bonita. Vaya, Dios. Gracias. Yo soy bonito. También. Hable. Usted hable. Nosotros lo vamos a... Vale. Mire. Por si usted no sabe, carita de Ayote Puspo. Mire la cara usted. Ella, mire. Es mi hermana. Que se va a comparar una belleza con una... Mejor de mi hermana. Hasta llenémoslo. ¿Y quién me lo dice? Repollo mal cosido. ¿Soy bonito yo, sí o no? Sí. Bien guapo. Sí, como cuando las niñas están empezando a ver los ojos. Ella, cualquier escarabajo. Ellos lo ven chulo. Chulo. ¿Va que ya lo vio? ¿Va que ya vio el escarabajo primero? Sí. Sí. Cabeza. De este combate. Mire. Ella es mi hermanita. Por si usted... Pero ella no estaba aquí bajo. Ella no estaba aquí. Ella acaba de venir. Ah, mi nueva vecina no? Ella estaba con mi abuela cuidándola. ¿Usted no está diciendo nada? Mi nueva vecina bichito. Si no, el agua hueviaron. ¿Y vos, Mariela? No quiero que antes me juntas a este bichito iguelule. Mejor andate para la casa. Ahorita. Saludos. Que yo me voy también. No sea metido. No sea clavo. ¿Qué bichito iguelule? Es el puro. 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 ¿Se fueron? al llegar a la casa y usted que tiene que ver pues yo no me estoy diciendo nada como es hermano suyo ni usted tambien porque ella es hermana suya si pero ella esta muy pequeña si es mas grande que el pero no es porque sea mire pero yo son cosas de bichitos ese animalito es picaro yo lo conozco es el puro conmején el puro conmején es el hijuelude son cosas de bichitos ustedes entiendan yo que esta viejo la morra use la para algo ay dejelos no haciendo pistos lo vine y ahora yo ahí pues jugando pensandolo bien si porque uno tiene su infancia uno tiene una infancia ni me acuerdo usted con aquella pues a porrillo platicaban y jugaban bichitos unos bobos pero es picaro ay dejelos ay dejelos ay yo voy a su pelula antes que vaya a ser vaya a ser amas usted ya paso las cosas ya no acuerda usted estaba bicho si me acuerdo yo cuando yo llegaba a rillo pochica mi mañana ay llegaba la jefe pero unos bichitos todos analfabetos pero ahorita puedo corregir esta pelula solo estaba haciendo pito estaba jugando platicando y tarde fue que ha venido usted y yo estaba ahí platicando con él si ya me imagino las alas que le debe estar dando a él ya me imagino como usted le están quedando todas las todas las mallas de aquel maestro le están quedando y si le dije algo pues dándole alas al bichito que cajón sabia yo que su hermana era po no porque no preguntan po hubiera preguntado a ella que era hermana de alguien aquí o era familiar como le iba a preguntar si davis estaba contado usted me esta mencionando a davis que ese davisito lo lleva entre ceja y ojo ojo y ceja apenas el espacio donde lo lleva entonces ya a ver usted se burla solo porque mi ojito mide como una tarea no se burla por eso ya pues ya dejémoslo de bayoncada ay yo voy a ver mire juan no sea clavo es que yo no voy clavo yo voy juan yo me mire estilo clavo pero aquí en salvador se le dice clavo cuando va una parejita así y allá va otro allá va este es un clavo pero era usted el puro clavo usted es el mas clavo que yo fui un mocharrón oiga pues 100 al menos yo no vine a decirle váyase váyase para la casa ya ve y usted bichito y así de feo le sigue uno así le es peor le sigue porque siquiera yo no me parezco a usted acá y usted bichito cara de repollo mal cocido ah y usted cara de repollo sobrepasado así le dio a usted era bien pícaro le golole yo no se que es pícaro pero ese bichito hijo de luna yo con usted no puedo hablar René váyase pues váyase no se va a ir déjelo jugando váyase para ti yo me voy yo me voy usted no puedo hablar juan 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 y la amistad pues que no mocharrada pues espereme espereme yo que me voy a quedar haciendo yo solo pues yo no me voy a dejar no me voy a dejar y le vamos a dar yo no se que ustedes si somos cherdas vámonos mira la vas hablando si no entienden las cosas mi bebé pásenle pues pásenle ¡Gracias!